¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Formula Fons, bienvenidos a lo mejor y lo peor del gran premio de Australia. Hoy vamos a empezar por la nota de la carrera, le voy a dar un 8. Sin duda, la mejor del año ha tenido de todo, ha tenido fallos mecánicos, ha tenido variedad estratégica, ha tenido algún coche fuera de posición que ha estado luchando hasta el final. Ha estado muy bien, ni de lejos pasará la historia como una de las mejores carreras que hemos visto en nuestra vida, pero nada mal y desde luego, insisto, la mejor del año. Piloto sorpresa, Yuki Tsunoda, el mejor de fuera del top 5, muy sólido, sin ningún error, y esto hablando de Yuki Tsunoda no es lo habitual, y aprovechando los abandonos de Hamilton y Verstappen para llevarse la mayor cantidad de puntos posibles, ¿vale? 4 puntos que pueden valer oro para el equipo RB, que hoy podría haberse descolgado bastante de Haas, que han conseguido sumar puntos con sus dos coches, ¿no? Así que, muy bien Yuki Tsunoda y además en contraposición de un Daniel Ricciardo, que incluso hoy corriendo en casa ha vuelto a estar desaparecido y demuestra que Yuki ha empezado mucho mejor el año que el piloto australiano, que es incluso más opción, quién sabe, ¿no? Para 2025 para Red Bull, si es que acaso alguno de los dos es una opción real para ese asiento el año que viene. Muy bien Yuki Tsunoda, haciendo lo que le pide el equipo, que es no fallar, ¿no? Hemos visto actuaciones brillantes de Yuki Tsunoda, pero muchas veces empañadas por algún fallo propio. Hoy no, hoy Yuki Tsunoda, muy sólido, muy bien, piloto sorpresa de la carrera. Y el piloto de excepción, hoy he puesto a Checo Pérez, aunque tiene asteriscos, ¿vale? Porque Christian Horner, después de la carrera, ha comentado que ha dañado el suelo tras adelantar a Fernando Alonso, ¿no? Y hasta que sepamos si esto, cuánto tiene esto de cierto, o si es un poco un capote para defender al piloto, es verdad que justo el día en el que falla Verstappen, él no ha estado ni cerca. Primero por la sanción de tres puestos, ¿no? Que ya le ha comprometido la carrera de hoy por el incidente con Hülkenberg en la Q1 del sábado, ¿no? Pero después, pues, sorprendente ver cómo Checo no ha conseguido acercarse a los McLaren, ¿no? Incluso ver cómo Alonso, cuando le adelanta, es capaz de pegarse durante muchas vueltas hasta que Checo entra a boxes y no es capaz, pues eso, de acercarse a los McLaren ni de separarse de la Aston Martin. Es un poco peor de 15 en asteriscos, insisto, porque sí que me puedo creer este fallo en el... estos problemas en el suelo del coche porque haya pillado algo de suciedad en la pista. La pista estaba muy sucia hoy. Pero no deja de ser decepcionante que Checo hoy no haya podido rascar un mejor resultado el día en el que falla el coche de su compañero. Así que, bueno, lo pongo convierto de excepción, pero es verdad que a lo mejor no tenía mucho más que ofrecer. Aún así, no diría que es un desastre de carrera del piloto mexicano. Equipo sorpresa, Ferrari. Y no tanto por la victoria o por el doblete, que desde luego es lo más tocho. No he conseguido un doblete desde Bahrain 2022. Sino porque hoy parecía que había ritmo incluso para ganar a Max Verstappen en pista. ¿Vale? O sea, para mí lo sorprendente de Ferrari hoy no es que hayan conseguido el doblete sin Verstappen en pista era algo viable, pero es ver cómo en esa primera vuelta, por ejemplo, Carlos Sainz no perdió el DRS con Verstappen, ¿no? Y en las carreras anteriores hemos visto cómo Verstappen se distanciaba fácilmente del coche que tenía detrás en una vuelta, ¿vale? Conseguía sacar distancia. Hoy no hemos visto eso. Y creo que hoy con Max Verstappen en pista habríamos visto una carrera incluso mejor y más divertida. Porque creo que eran rivales para Ferrari. Creo que hoy podría haber habido una lucha por la victoria muy chula entre Carlos Sainz, que estaba estelar, y Max Verstappen. Así que esto significa que Ferrari ha dado un salto y que me vais a permitir soñar con que creo que pueden romper la monotonía. Que incluso con un Verstappen que no rompa el coche, Ferrari puede estar ahí para ganar carreras. Y cuidado porque el Mundial ha podido resucitar hoy, ¿vale? Así que, equipo sorpresa, Ferrari parece haber dado el salto definitivo para poder pelear con Red Bull. Veremos si se confirma en Japón. Equipo de excepción hoy, Mercedes, ¿vale? Sin ritmo y sin fiabilidad. Rotura de Hamilton de motor. Es verdad que no es lo habitual, pero hoy ha roto Hamilton el motor. Y un accidente de Russell en la última vuelta porque no era capaz de adelantar a Fernando Alonso. Un error de pilotaje, pero provocado por la falta de ritmo de una Mercedes que no solamente nos está acercando a Red Bull, no solamente nos está acercando a Ferrari, sino que está perdiendo terreno con McLaren. Y casi, casi con Aston Martin, que parecía el quinto coche destacado para atrás, pero se está cayendo a pelear más con Aston Martin que a acercarse a los de delante, ¿no? Se ha quedado un poquito. Ahora mismo Red Bull y Ferrari parece que bastante juntos. McLaren detrás y luego Mercedes y Aston Martin bastante descolgados. Ambiente enrarecido en Bracley. No es normal ver este tipo de cosas y un equipo que siempre cuando no ha tenido el mejor coche les hemos visto capaces de rascar la mayor cantidad de puntos posibles, pues no han estado nada bien hoy y diría que es el equipo de excepción, ¿no? Sobre todo por, bueno, la falta, insisto, de ritmo y de fiabilidad, ¿no? Que es verdad que lo de Russell es un error de pilotaje, pero provocado porque no eran capaces de superar a una Aston Martin. Y no es la primera carrera que les pasa. Entonces, bueno, equipo de excepción. El momento de la carrera es muy fácil, el que estáis pensando todos, ¿vale? Max Verstappen y su rotura de coche. Ese humo que hemos empezado a ver a partir de la Vuelta 2 después de que Carlos adelantara al piloto holandés que anticipaba lo que llevamos años sin ver, que es un abandono por fallo mecánico de Max Verstappen, ¿no? Fue sin duda la clave de la carrera, fue lo que facilitó la victoria de Carlos Sainz y lo que permitió, pues, el doblete de Ferrari. Y ver algo, pues, que no habíamos visto en mucho tiempo, que es una carrera no ganada por Max Verstappen. Así que, claramente, el momento de la carrera. Y el peor piloto, lo estáis pensando todos también, Russell. Y no creo que la carrera en general haya sido mala, insisto. Creo que el ritmo del Mercedes no era mucho mejor que para poder aspirar a esa sexta plaza a la que aspiraba peleando con Fernando. Pero ese error del final lo cuesta todo. Y no es la primera vez que Russell tira un buen resultado por arriesgar en la última vuelta. De hecho, no es la primera vez que le pasa una carrera que gana Carlos Sainz, ¿no? Un error de pilotaje que ha acabado con él fuera de la carrera, en mitad de la pista. Ya hemos visto todos el accidente. Y que este tipo de fallos le pueden costar el liderazgo del equipo para 2025. Ya se ha visto que Mercedes está buscando piloto para el año que viene, porque Hamilton se va a Ferrari. Y en el rendimiento de Russell está a ver qué perfil de piloto ficha el equipo alemán, ¿no? Y ahora mismo este tipo de errores cuestionan la capacidad que tiene George Russell para liderar el equipo y para ser el nuevo Hamilton de Mercedes. A lo mejor tienen que buscarlo fuera, veremos. Es un piloto que me gusta mucho, George Russell, pero no es la primera vez que falla en este tipo de momentos bajo presión, digamos, persiguiendo a alguien para poder adelantarlo. Y son errores que no te puedes permitir. Y el mejor piloto de la carrera también, el que estáis pensando vosotros, el que ha dado hoy también la votación del público. Pero, Carlos Sainz, no sé ni qué decir. No tiene sentido lo bien que ha estado tras la operación de apendicitis. Ha hecho hasta bromas diciendo que recomienda a todos los pilotos quitarse el apéndice. El ritmo al Overstappen que se ha marcado. Se ha hecho una carrera al Overstappen hoy, Carlos Sainz. Ha tenido un ritmo monumental. Leclerc no ha podido ni toserle. La estrategia ha sido un poquito la que él ha querido porque no había riesgo de perder posición. Carrera de matrícula de honor. Un fin de semana espectacular. Una victoria espectacular. No recuerdo. Nunca ha ganado Carlos Sainz con tantísima facilidad como hoy, entre comillas. Y evidentemente es por la mejora de Ferrari. Esto es importante destacarlo. Estaba Ferrari sola para competir. McLaren no estaba cerca. Lo ha intentado un poquito. Riss y tal con Leclerc en la pelea. Pero ni una así. Carrera de matrícula de honor para el piloto madrileño. Carrera en la que ha sido más rápido que su compañero todo el fin de semana. Y una carrera para que en Ferrari alguien le dé vueltas a la cabeza. Y se replanteó un poco hasta qué punto ha sido buena decisión lo que han hecho para 2025. Evidentemente Luis Hamilton es mucho Hamilton. Y ya tenemos muchos vídeos en el canal hablando de este tema. Pero desde luego hoy Carlos Sainz en pista se ha ganado el derecho a que seguramente pueda elegir cualquier equipo de la parrilla para 2025. Y su inicio de temporada está siendo apoteósico. A nada que Carlos Sainz hubiera podido competir en Arabia Saudí y hubiera conseguido mínimo, qué sé yo, una cuarta plaza. Que sería como el peor resultado con este Ferrari que puedes tener porque es claramente el segundo coche. Hoy Carlos Sainz habría salido líder del mundial. Así que es una carrera espectacular de Carlos Sainz. Yo no esperaba que fuera a estar tan bien después de la operación. Y lo ha estado. Así que el piloto del día. Y veremos si no es el piloto del año en la escudería Ferrari. Y hasta aquí el vídeo y lo mejor y lo peor del Gran Premio de Australia. Ya sabéis que si os gustan estos vídeos me ayudáis muchísimo suscribiéndoos al canal y compartiéndolo. Aviso importante, anuncio importante. El lunes vuelve el bólidos y lo que surja al canal de YouTube. Ya sabéis que tengo un podcast con JaviFT14 y volvemos el lunes. Todos los lunes a las 10 de la mañana, ¿vale? Tenéis el canal en la descripción. Y a lo mejor lo he dejado por una tarjetita por aquí si me acuerdo. Y os espero por allí también, el lunes, ¿vale? Muchas gracias a todos por verme y nos vemos. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!